Hoy vas a sumergirte en el fascinante mundo de las semillas de chía. Sí, sí ya sé que he hecho muchos vídeos sobre este tema, pero tal vez esta vez vamos a llevarlo aún más lejos. Quiero que realmente comprendas lo que sucede tanto en tu estómago como en tu intestino cuando tomas estas pequeñas semillas. Últimamente todo el mundo me habla de las semillas de chía, y no es para menos. Por eso hoy descubrirás los secretos mejor guardados de estas semillas, que te aseguro te dejarán boca abierta. Quédate si quieres descubrir todos los beneficios secretos de las semillas de chía. Quédate porque hoy vas a descubrir cosas de estas pequeñas semillas que te dejarán con la boca abierta. Seguro que esto también te interesa. Mirad, aquí hay una cucharada de semillas de chía secas, sin agua. Y ahora mirad aquí. Esta es la misma cucharada de semillas de chía, pero que la he tenido en remojo durante aproximadamente 20-25 minutos. ¿Sabéis qué pasa cuando metemos estas semillas en agua? Pues que se hinchan. Se hinchan como si no hubiera un mañana, aumentando su tamaño hasta 12 veces. Y lo hacen en proporción a estas semillas secas. Mirad el volumen. Y eso, ¿por qué me parece tan importante? Bueno, pues las semillas de chía no solo son maravillosas por su contenido en ácidos grasos esenciales omega-3, o por su alto contenido en fibra insoluble, sino que la magia está en la fibra soluble, conocida como mucílago. Dejadme que os enseñe esto. ¿Veis que es espesa cuando se pone en agua? Mirad, está como una gelatina. Está espesito. Y mirad todas las semillas que flotan. Eso es como un gel. Es el mucílago que se libera de las semillas de chía. Cuando estas semillas de chía llegan a tu estómago, se ponen en marcha. Y todavía pueden absorber más agua. Pero ojo, necesitas remojarlas como he hecho yo durante unos buenos 15-20 minutos antes de tomarlas. O bien mezclarlas en un batido. Aunque realmente yo no soy muy de batidos. Pero he de reconocer que ahí no habría problema. Pero bueno, cuanto más tiempo las dejas en remojo, más se expanden y se hinchan. Esa capacidad de retener agua de la chía es una gran noticia para tu cuerpo. ¿Y sabes por qué? Pues déjame contarte todos los beneficios fisiológicos que esto conlleva. En primer lugar, al haber aumentado de volumen por la gran absorción de agua, eso le envía una señal a tu cerebro de que estás saciado. Y así puedes decir adiós a los ataques de hambre desesperados. Además, esta expansión de las semillas de chía conseguirá, a medida que atraviesa el intestino delgado, que disminuya la absorción de azúcar que intenta colarse en tu torrente sanguíneo. Por lo que no habrá más picos de azúcar. Y eso no es todo. Esta maravilla también alivia el estrés de tu pobre páncreas. ¿Por qué? Porque al ralentizar la absorción de azúcar, digamos que la insulina no tendrá que trabajar horas extras. Y tu páncreas podrá respirar tranquilo, lo cual será todo un alivio. Cuando tomes estas semillas de chía hinchadas, puedes añadirle un toque de limón o mezclarlas con un té o infusión. Pero si las tomas tal cual, simplemente hidratadas, ya estarás aprovechando todos sus beneficios maravillosos para tu cuerpo. Pero ¿qué más pueden hacer las semillas de chía por nuestra salud? Ahora lo vemos. Pero antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos. Que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico. Y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Pues bien, resulta que estas pequeñas semillas están cargadas de fibra soluble. Y aquí vienen las matemáticas divertidas. Una cucharada contiene aproximadamente 4 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 3 gramos son fibra. Además, una gran cantidad sería fibra soluble. Una cucharada de semillas de chía, gracias a la fibra soluble que contiene, hace muchas cosas cuando se trata de ayudar en enfermedades cardíacas, enfermedades cardiovasculares y en el cuidado de tus arterias. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues reduce el temido LDL colesterol. El malo. Y disminuye los triglicéridos. Yo le tendría más respeto a estos últimos. Pero eso no es todo. También consiguen aumentar el HDL colesterol. Sí, el bueno. Y así es como tener un equipo de limpieza en tus arterias. Y aquí viene la parte más interesante. La fibra soluble de las semillas de chía no se asimila en el intestino delgado, porque no tenemos las enzimas necesarias para digerirla. Así que se dirige directamente al intestino grueso. Y adivina qué. Ahí es donde están tus bacterias amigas del microbioma, que cuando reciben toda esa fibra soluble, es como si les estuvieran sirviendo un banquete. Desayuno, almuerzo y cena para tus bacterias intestinales buenas. ¿Y qué sucede cuando se alimentan de esa fibra soluble estas bacterias buenas? Pues que producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que son maravillosos para la salud de tu cuerpo. Especialmente para la salud del colon. Ya que el butirato trabaja junto con las células del colon para mantenerlo fuerte y prevenir el cáncer. Es como un escudo protector. Así que no subestimes nunca más el poder de las semillas de chía. No solo son deliciosas y versátiles, sino que también son un regalo para tu corazón, tus arterias y tu colon. Es increíble como algo tan pequeño puede hacer tanto bien. Y por último, ¿sabías que las semillas de chía no solo reducen la inflamación, sino que también tienen un efecto directo sobre el cerebro? Sí, como lo oyes, la serotonina, conocida también como la hormona de la felicidad, es producida en gran medida por las bacterias del intestino grueso, llegando hasta el cerebro. Y además colaboran con nuestro sistema inmunológico para mantenernos fuertes y saludables. Observemos de nuevo las semillas de chía. Solo han pasado unos minutos desde que os enseñé antes. ¿Veis lo denso que está? Es una pasada. Está súper espesito. Es sorprendente. ¿No te parece? Recuerda que nuestro estómago tiene aproximadamente el tamaño de un puño. Y estas semillas pueden hincharse mucho. Cuando ingerimos esta fibra soluble en nuestro estómago sentimos una gran saciedad. Los antojos desaparecen. Y nuestras hormonas mejoran. Y si seguimos una dieta saludable y hacemos algo de ejercicio, sin duda empezaremos a deshacernos de esos kilos de más. Y lo mejor de todo, ese mucílago que contienen las semillas de chía actuará como una capa protectora para el estómago. Es un auténtico milagro para el reflujo ácido. Ya que ayuda a reparar la parte interna del estómago y del intestino. También aumentará y mejorará los movimientos intestinales. Ayudándonos a eliminar todos esos desechos tóxicos que hemos estado acumulando durante días en el intestino. Una vez que te deshagas de ellos, te sentirás mucho mejor. Sin hinchazón y con mucha más energía. Así que ha llegado el momento de añadir las semillas de chía a nuestra vida. Podéis remojarlas y hacer deliciosos pudings de chía. Hay mil y una recetas. Podéis buscar en YouTube con vuestra red social favorita Recetas que lleven chía. Comprobaréis la gran variedad de usos que tienen. Eso sí, no debéis masticarlas en seco, ya que no queremos que se expandan en nuestro estómago o en el intestino. Donde si no encuentran suficiente agua, nos producirán estreñimiento. Espero de corazón que todo esto tenga sentido para vosotros. Utilizad las semillas de chía. Creo que pueden hacer maravillas por nuestra salud. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías de los beneficios de la chía remojada? ¿Tienes alguna receta especial con chía? Deja tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase Saludable chía remojada, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis, comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Para ver si entre todos conseguimos que el algoritmo se lo enseñe a más personas. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable. Y aquí puedes suscribirte al canal. Gratuitamente. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 7 productos que arruinan tu hígado. Vamos a por la chía.